Desde el barrio lo que andamos buscando es potenciar el trabajo que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo en muchos sitios, desde hace menos tiempo en los barrios más jóvenes, con la intención de que haya deporte de base de calidad en los barrios. Necesitamos que el Ayuntamiento se implique. Si el Ayuntamiento no se implica, los barrios se morirán. Madrid no es solo el centro de la ciudad. Y necesitamos que el Ayuntamiento de Madrid se implique en conseguir que sus barrios sigan vivos. Y los barrios, una de las cosas que le da esa vida son sus carreras, en las que se da a conocer el barrio, se da a conocer el comercio, se da a conocer la historia, las calles de la zona. Bueno, entonces con esto nosotros andamos buscando el fortalecernos, el aprender unas de otras, el que seamos capaces de que unas carreras y otras podamos compartir lo mejor que hacemos para poderlo copiar sanamente y conseguir el mejor circuito posible. En el fondo, esta unión de carreras de barrio viene a aportar muchísima vida a la ciudad y esperamos que sea todo un éxito. Yo estoy convencido porque empeño y ganas le estamos poniendo. Muchas gracias.